Esperamos que pasen una agradable noche. Queremos agradecer el apoyo y colaboración recibido de las siguientes asociaciones y entidades. Ayuntamiento de Almonte, Ciudad de la Cultura de Almonte, Farmacia Carrión, Farmacia Isidro Vela, Copistería Copialmonte, Carnes Pedro José, Caterin Fraileopoldo, Café Requi, Café Bar Estilo, Taberna Los Taranjales, Meidy, Bionest, Cervecería Los Juncos, Supermercados Día, Mesón El Tamborilero, Frutas y Verduras Pedro José Domínguez, Horno Martín Maranjo y DB Sound Sonido e Iluminación. Gracias por ver el video. 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 Burbujas que suben y después se van Eras una vez una ciudad que quiso cambiar de color Una fecha llena de promesas y un muchacho cargado de ilusiones La ciudad era Madrid, la fecha 1981 y un muchacho era yo Para mí un chaval de pueblo, vivir en la ciudad era vivir en el lugar donde los sueños se cumplen En lugar de pastos había bares y conciertos En lugar de campesinos, fotógrafos y cineastas Y en lugar de silencio, había música En mi cabeza solo había espacio para una única idea Formar mi propia banda y cantar mis propias canciones Mi amigo Colatey me acompañará en esta aventura aunque espero que no se haya hecho atrás Porque últimamente lo único que me dice es Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Hoy no me puedo levantar 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 ¡Gracias! ¡Tío, venga, que perdemos el autobús! Pero, Mario, ¿por qué no queda? ¡Ese me da un peligro! ¡Ah, por favor! Me corta un poco, ¿eh, Mario? Mario, si queréis jugar con mi padre para que trabajéis con él... ¿Con tu padre? Sí, mi padre. Mario, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Colate, tío, hemos hablado de esto mil veces, ¿vale? Mario, que si queréis ir fuera con mi padre, ¿y os paga bien? Nos paga. Colate, venga aquí. A ver, Ana. Nosotros somos artistas. No nos importa el dinero, hombre. ¡Ah! ¿Y de qué vamos a vivir? Pues, ¿cómo que de qué vamos a vivir? Pues de la música, mírame. Cuando lleguemos a Madrid, vamos al Rocola, al barrio Pentagrama, al barrio de Malasaña. Nos compramos unas chupas de cuero, vamos a una productora y segurísimo de las contratativas. ¿A Rocola? ¿Al barrio de Malasaña? Malasaña. Y una chupa de cuero roja. ¿Rocola? Ana, ¿qué hago? ¿Rocola? ¿Rocola? ¡Adiós pueblo! ¡Adiós pueblo! ¡Adiós pueblo! ¡Ay, Mario! ¡Nunca hay nadie! Anda, espérate. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Mario, hemos ido a más de 50 sitios y ninguno nos deja en tu casa. A ver, en paciencia tampoco son tantos hombres. Paciencia. Llevo dos meses sin poder llamar a mi novia. De la chupa roja esa, mejor ni hablamos. Y le llevamos mucho tiempo, mucho comiendo porquerías, Mario. Además, no me pienso mover de aquí hasta que... Venga, tío. Mira, Colote. Aquí van a celebrar un concurso. ¿Y sabes qué? ¿Que hoy vamos a ganar? No, que el que gana el concurso crea un disco con la PCS. La discográfica más importante de toda España. Pero si no tenemos grupo ni nada, Mario. ¡Ay, qué pesado eres! Vamos a buscar un dueño. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? El bar está cerrado. ¡Hola! ¿Es usted la dueña? ¡Ah! Vení por el trabajo de camarero, ¿verdad? No, a ver. Venimos a buscar un concurso. Somos artistas. Ah, bueno. Sí, pero para esto todavía nos faltan varios meses. Es el 7 de septiembre. Yo pongo el local, pero organiza la famosa Malera Sarko. Oye, ¿pero aquí ya estáis conciertos? Sí, a veces. ¿Y nosotros podríamos tocar aquí? No. ¿Somos buenísimos? No. ¿Pero por qué? Pues porque no. Es fíjate ya de... Aquí se lo tocan artistas. Lo primero. Y después fíjate de grupitos de voz que no saben ni cómo. Se cogen una guitarra. Mira, si queréis ensayar, ir al local de Gómez. Y os voy a dar... Os voy a regalar un consejito. Los dúos ya les gusta. Claro, lo que les gustaba a mi madre es un dúo dinámico. Pero en realidad somos cuatro. Ah. ¿Y dónde están los otros dos? Eso, Mario. Venimos los dos como representantes del grupo. Somos Luna. Seguro que no los quieres escuchar. Que no... ¿Cómo tengo que deciros que a mí lo que me hace falta son dos camareros? Eh... Nosotros en mi pueblo ayudamos a mi tío que tiene un bar. Y en la feria, eh... Trabajamos mucho. Bueno, entonces, ¿os interesa el trabajo sí o no? No. Sí. No. Mario, ¿cómo nos va a interesar? Que tenemos que comer de algo. Que de verdad, que tenemos que... No. 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 Es que... Es que... Es que... Te lío y te... Te quede burro. Ay, sí. Como esas veces que ves ahí se para el mundo, ¿verdad? Ay, sí. No me digas que fue un flechazo a primera vista. Sí, te pasó igual. No. 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 Y espero que nosotras mucho intentando olvidarme. Espérate, ¿podrís mirar una copa? Camela, me voy a preparar para el ensayo. Muy bien, hija. Ah, hombre, menos más. Venirse con mi banda. Que si os pagara por puntuales... Ponérmelo contigo. Bien puesto. Vamos a trabajar aquí. En el 33. ¡Olé! Así no. ¿Y si no? ¿Ajuntamos al trabajo? Veamos, bienvenido. Veamos. Yo soy Mario. Ay, Mario. Yo con la tía. Venga. Yo soy Candela. Mira, voy a dar un consejo. Olvidaros de la música. Que en Madrid hay millones de grupos que se creen que todos van a triunfar. Ay, como si eso fuera fácil. Ustedes venís mañana a las 8 y dejároslo a ustedes. Candela, mañana aquí estamos los primeros a trabajar. Pero el 7 de septiembre vamos a ganar el concurso. Y si no, ya lo verás. Ay, hay otros que la van a pasar canuta. Y es una pena. Porque parecen buenos, chavales. Pues chaval, te lo dije. Ya tenemos curro. Eh, mira Mario. Vamos a trabajar durante dos de semana. Apuntamos el dinero para el autobús. Y nos volvemos al pueblo. No te lo toques con la derrota, tío. Tómatelo como una experiencia. Tío, qué pesado eres, colate. Me va a frotar la cabeza de tal escucharte, eh. No lo viste bien. Es maravillosa. Es maravillosa. Anda. Vamos a hacerlo antes como es. V bem. Es maravillosa. Vamos a hacer para tener listos. Vamos a tomar una vez anterior. Todas dije que estés bien. Cuó序. Bueno. ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? 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 ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gustaría tocar en nuestro grupo?